La Palabra de Dios La Palabra de Dios Gloria a Dios Que bendición tan grande Amén Lo tiene ahí Este capítulo Habla acerca de Las personas Idólatras Que vienen a consultar a Dios Y le preguntan al pastor Va Usted viene el pastor Y no haya que hacer Y le pregunta a Dios Y que les digo Pásamelos Les dice Dios Amén Que hablen conmigo directamente Vos no les digas nada Porque vos les decís algo Los vas a engañar Porque yo no voy a poner Palabras en ti Para ellos Diles que hablen Conmigo directamente Amén Así de que Por ahí vamos a tomar El título del sermón De el día de hoy Diles Que hablen Conmigo Directamente Lo tiene ahí Vinieron a mí Algunos de los ancianos De Israel Y se sentaron Delante de mí Y vino a mí Palabra de Jehová Diciendo Hijo de hombre Estos hombres Han puesto Sus Sus Ídolos En su corazón Y han establecido El tropiezo De su maldad Delante de su rostro Acaso He de ser yo En modo alguno Consultado por ellos Háblales Por tanto Y diles Así ha dicho Jehová el Señor Cualquier Hombre De la casa De Israel Que hubiera puesto Sus ídolos En su corazón Y establecido El tropiezo De su maldad Delante de su rostro Y viniera el profeta Yo Jehová Responderé Al que viniera Conforme a la multitud De sus Ídolos Para tomar A la casa De Israel Por el corazón Ya que se han apartado De mí Todos Ellos Por sus Ídolos Oremos Al Señor Padre Gracias Te damos Nos dan la oportunidad De venir el día de hoy A identificar Aquellas situaciones Que no te agradan Muchas veces Señor Venimos A pedirte A ti un consejo Cuando todo el tiempo Hemos puesto En nuestro corazón Señor El consejo De los hombres En el nombre De Jesús Amén Y amén Pueden tomar Sus asientos Casi siempre Esta situación Es bien común Donde Es muy común Esta situación Perdón Donde el hombre Viene a preguntarle A Dios Que qué hacer Pero toda su vida Está basada En lo que ellos Quieren hacer Entonces También Existen aquellos Que ponen Su corazón Ya predispuesto A la palabra de Dios Y no quieren oír Al pastor Entonces La palabra de Dios Le responde Que no te hable Él Consultenme a mí Directamente Tú no te metas Con la gente Que no quiere Escuchar Van a venir A ti De los ancianos De los que conocen Los que ya tenemos Ratos De estar en la iglesia De aquellos Que nos creemos Sabiondos De la palabra De Dios Van a venir Y van a sentarse Y otros También Grandes Profetas Vendrán Y te preguntarán Pero yo Te digo No le respondas No le digas Nada Que hablen Conmigo Y esto es Lo que el Señor Ha determinado Cuando venimos A la casa De Dios Con los pies Hinchados No necesitamos Que un hombre Nos hable Necesitamos Que Dios Sea quien Hable con nosotros Pero no podemos Hablar con Dios Si no es A través de su palabra Y de la oración Por supuesto En la oración Usted le pregunta Y si quiere la respuesta Lea la Biblia Fácil Usted quiere Preguntarle Algo a Dios Pregúnteselo En oración Quiere la respuesta Vaya A leer La Biblia Ay pero me voy A tardar Tengo que leerlo Todo Supuestamente Eres anciano Supuestamente Ya sabes Donde están Las respuestas En teoría Ya lo leíste Todo Los hermanos Que tenemos años De estar en la iglesia Yo calculo Que el que ya tiene Diez años De estar en la iglesia Por lo menos Una vez en la vida Ha leído Toda la palabra De Dios Quizás se haya saltado Aquellos Libros Que son De nombres Repetitivos Eso solamente Nos ayudan Para determinar La genealogía De Cristo Nada más Por eso están ahí Así son importantes Están ahí Porque nos relacionan El camino De los impíos Y también El camino De Cristo Nos dicen Las nacionalidades Se nos hace ver Donde fue a parar La gente mala De donde vienen Hijos de quien son Si son hijos Del diablo O hijos de Dios Si nacieron De la iglesia Y se perdieron O si ya nacieron En el mundo Si son hijos De Ismael O si son hijos De Isaac Si son hijos De Levi O si son hijos De Judá Ahí va a salir Pero de algún lugar Venimos Entonces Siempre vamos a tener Respuesta En la palabra De Dios En aquellas Partes En las cuales También Evidentemente Nos está hablando Por problemas Que están en la sociedad Y que el hombre Tiene Por ejemplo Dice este En el versículo 3 Hijo de hombre Está hablándole A un hombre Al profeta Que en este caso Ezequiel Estos hombres Han puesto Sus ídolos En su corazón ¿Quién es el que Sabe esto? Dios El profeta No lo sabe Pero lo siente Siente de que No andan caminando Bien Y es aquí Donde El pastor Tiene una habilidad Quizá Cuando usted Viene Y desde que Va entrando Ya se sabe Más o menos Ya usted Ya viene Con el ojo Todo morado Pastor Quiero hablar Con usted Yo no le he hecho Nada hermana No Mi marido Me golpeó Ah va Entonces Se entiende ¿Qué puedo hacer? Nada Yo qué voy a hacer Dígame Qué puedo hacer Si usted Trae el ojo Morado ¿Qué debo de hacer? Llamar a la policía ¿Cuándo fue hermano? Yo tampoco soy El de medicina legal ¿Cuándo fue Que la golpeó? Ayer Y ayer ¿Por qué no habló La policía? Ay es que yo creí Que pues si Él va a cambiar Pero vi que no cambió Y la mañana Bien bravo estaba Más bravo estaba ¿Y qué podemos hacer? Nada Vaya a consultarle A la policía Que ellos saben Lo que tienen que hacer Y lo peor es esto Fíjese que me vino A preguntar a mí Y ya cuando esté contenta Con el marido Porque ya lo volvió A aceptar en la casa Ahí le va a contar Y mira ¿Y vos por qué fuiste A hablarle a la policía? Ah porque el pastor Me dijo Ay a la vieja Me va a venir a buscar El hombre Y me va a pescociar todo Porque han puesto Mal en su corazón ¿O no me va a pasar eso? Porque yo en la En la mediodía Una hermanita Así me dijo Mire me dijo Mi hija está bien brava Porque aquel día Que yo vine toda morada Este Hablé con usted Ahí dije Me metió a mí En el problema Dije De todo modo ¿Qué voy a hacer? Y ha dicho Que el marido De ella Que me va a matar Toda ¿Cuántos años tiene Hermana? Le dije 80 Bueno No le preocupen Ya tenemos ganancia No hay problema ¿Para qué viene a consultar? Si usted sabe Donde está la respuesta Y otra cosa Usted sabe Perfectamente Que yo no tengo palabra Quien tiene palabra Es Cristo Jesús A través De la Biblia No a través De un hombre Hijo de hombre No les contestes Claro Habían veces Que le preguntaban A Moisés Mira Moisés Y esto ¿Cómo se hace? ¿Cómo es que se va a armar El atrio? ¿Cómo es que vamos a armar El tabernáculo? ¿Cómo es que vamos a poner La tienda? ¿Y dónde nos vamos a ubicar? ¿Y cómo hacemos Moisés? Y a Moisés Dios le hablaba Y dile al pueblo Tú diles Diles esto Dile a Faraón Dile a este Pero aquí ¿Qué les dice? No les digas nada Y decirles Que hablen conmigo Porque son idólatras Porque primero Está lo demás Y después estoy yo No vas a poner Dioses delante de mí Me vas a tener temor Solamente a mí Pero no Te fuiste a consultar Primero las cartas Te fuiste a consultar Primero el horóscopo Te fuiste a consultar Primero a la señora De la tienda Estuviste hablando Con otras personas Y ahora vienes a mí No de ninguna manera No les contestes No les digas nada Estos hombres Han puesto Sus ídolos En su corazón Y han establecido Ellos mismos Se dieron garabato Ellos solos Y han establecido El tropiezo De su maldad Delante De su rostro Hoy Que les está yendo mal Hoy Hoy si vienen A preguntarte a ti Pero cuando estaban Consultando a sus ídolos Todo les estaba yendo bien Cuando se dieron cuenta Que no pueden hacer nada Cuando se dieron cuenta De que están bien fregados Entonces vienen ¿Acaso he de ser yo En modo alguno Consultado por ellos Si ellos no están Acostumbrados A preguntarme a mí Pero bien Ahí los tenés Sí, ¿a dónde? Ahí están En iglesia Se sentaron Va entonces Dice aquí Háblales por tanto Y diles Así ha dicho Jehová El Señor Cualquier hombre De la casa de Israel Que hubiera puesto Sus ojos Sus ídolos En su corazón Y establecido El tropiezo De su maldad Delante de su rostro Y viniera el profeta Yo Jehová Responderé Al que viniera Conforme A la multitud De sus ídolos No necesitamos Intermedios ¿Qué pleitos Tenés con Dios? Con Él Arreglados ¿Qué pleitos Tenés conmigo? Decímelo a mí Directamente Bonita gente va ¿Tenés que decirme algo? Decímelo en la cara Deja de andar hablando De mí La gente chambrosa Porque a veces Descubrimos al chambroso Deja de andar hablando De mis espaldas Decímelo en la cara Y hay una maitra Y uno Que es un bravo Y que se agarran Ahí en el mercado ¿Qué les importa? En la calle En el microbus Pueden ir Hay baja mujer Que habla de uno Y se agarran Y va quedando Solo el microbus Cada vez más solo Y como ven Lleven hasta allá Por el punto Y ya cuando van Llegando por el punto Ya lo van ellas dos Y el motorista Ay de estas maitras Ya se van a agarrar Ay ya ya Yo creo que Los motoristas Prefieren que se les suban Unos par de delincuentes Y no hay dos maitras arriba Y una de ellas Viene al taber Imagínense Imagínense No me voy a cansar De ponerle de ilustración Una historia real De esta iglesia Allá eran como las 10 de la mañana Día sábado Yo casi siempre Estoy aquí los sábados A menos que tenga Una actividad particular Pero aquí estoy O dando clases En esas ocasiones Creo que veníamos siempre Aquí a hacer la limpieza Porque eso hace años No es hace poco Y me habla una señora Usted es el pastor Va a mí Sí le digo Míreme Usted tiene aquí Una congregante Pues sí le digo Y como se llama Fulana Y yo haciéndome el mareada Fulana 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 No doy No doy Sí Del momento que me lo dijo Ya sabía de quien era Y que pasa Míreme Ahí vamos discutiendo En el microbus Y nos empezamos A agarrar Me dijo Pero esa mujer Tiene una boca Que 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 De veras Y ya va a venir Por ahí Me dijo Pero yo he venido Primero Porque en el microbus Le dije Ya le voy a decir Al pastor Y lo peor Que dice mi nombre Al pastor Le voy a decir Hijo Y dije yo Ya me metieron En un problema Cabal Yo la dejé ir A la señora Rápido Al ratito Venía la otra Pastor Quiero hablar con usted ¿Qué pasó? Fíjate que he tenido Un problema Con una señora Y que chau Dieron Le digo Ya vino ella Ya me dijo Sí pero no le crea No me importa El problema Arreglelo entre usted Es que estuvo hablando De mi hija Pues sí Pero su hija también No allá se agarró A pescozones En el punto De la 38 Con la Con la amante Pero la amante Era la de aquí Y que quiere Que hagamos Claro Al final Esta gente Se termina yendo De la iglesia Esta gente No permanece Gente se va Y que no caben aquí ¿Por qué? Porque yo no le doy Palabra Porque yo no predico Bien ¿Cómo voy a predicar Bien pues? Si por más que se sienten No entienden Entonces vienen ellos Y tienen que hacer algo Orar Y pedirle a Dios La respuesta Cualquier persona Que ande en malos pasos Y sienta Que Dios No le está hablando Póngase a orar Y deje de estarme Preguntando Que Dios Le va a contestar Directamente Pero como No abren La Biblia Entonces tenemos Un serio problema Háblales Por tanto Diles Así ha dicho Jehová el Señor Cualquier hombre De la casa de Israel Que hubiera puesto Sus ojos Sus ídolos Perdón En su corazón Y establecido El tropiezo De su maldad Delante de su rostro Y viniera el profeta Yo Jehová responderé Al que viniera Conforme a la multitud De sus ídolos Para tomar A la casa de Israel Por el corazón Ya que se han apartado De mí Todos ellos Por sus ídolos Yo sé El motivo Por el cual Me han abandonado Yo sé Por qué me han dejado Porque empezaron A oír A pajaritos preñados Empezaron A prestarle atención Empezaron A creer Que las noticias Son para ellos Empezaron A afligirse Empezaron A dañarse Empezaron A ponerse Melancólicos Te dije El doctor Fue el que te dijo Que tienes cáncer Dios no te ha dicho eso Dios te ha dicho Que sos salvo Que te ha venido A sanar El doctor Te lo dijo No te lo ha dicho Dios Dios no te puede Poner un cáncer Puede permitirlo Pero no te lo puede Poner Porque Dios No le puso La enfermedad A Ajo Y le dijo A Moisés Moisés Tú crees Tú crees Tú crees que yo puedo Hacer todo Sí Tú crees que soy Omnipotente Sí Todo lo puedo hacer Sí O sea que yo también Puedo poner enfermedades Moisés Yo diría que no Señor Pero Como eres Omnipotente Puedes Te lo voy a demostrar Mete tu mano En el seno Y la metió Vaya Sacala Llena de lepra No le dijo El Señor Ay que te quede No, no, no Volvela a meter Volvela a sacar Está limpia ¿Verdad? Satanás no puede Limpiar Él solo puede Enfermar Él solo te puede Dar malas noticias Él solo te puede Meter en Pleitos Económicos Él te mete En líos Amorosos Son tus Ídolos Los ídolos De toda naturaleza Cuando no le Consultaste a Dios Te enjaranaste Te metiste En un lío Ahí con Con la finanza De la cajita De la cajita Chiquita Que te habían dado Si 10 pesos Manejas Y ya te los agarraste Te metiste A ser el presidente De la No, el tesorero De la directiva De la colonia ¿Quién te llama Que te haga Tesorero de la directiva Usted? Agarre cualquier puesto Mira el de Yo voy a pertenecer Porque a mí me gusta Pero a mí póngame La escoba Con la que barré Yo voy a dirigir Ahí el próximo domingo Mire, tengo culto Y como voy al culto Y ustedes ahora Los domingos pueden Yo no puedo Ahí en la directiva De la colonia Si les digo Yo me reúno Y usted pastor No agarra un puesto Fíjate que yo Yo el domingo Paso en la iglesia Y ustedes ahora El domingo pueden Yo lo que puedo hacer Es ayudarle Prestarle Mandarle unas 5 escobas Es lo que puedo hacer Y no se anima A agarrar a los jóvenes Con que no tengo Ni los de la iglesia Domino Ni a mis hijos Voy a dominar Los de ustedes Quieren que los saque A pase A no Es que Ahí ustedes No, no tenemos Nada que hacer Usted también Diga hombre Que está ocupado Los domingos Porque allá Como a los 4 años Ya vamos a reelegirlo Y yo creo que El pastor La hace Para manejar Las ofrendas Entonces Que lleve Las finanzas Aquí Presos Me van a meter Aquí en la iglesia Hay un hermano Que mire Le hicieron una A usted Pero le hicieron Una Yuca En los juzgados Andaba peleando Con los mismos vecinos Es que no No para Porque a veces Consultamos A quien no es Y vos que decís Vieja Acepto el puesto Ahí vea usted Como de usted Lo trata Ahí vea usted Don Chema Don Chema No es un marido Pues Es un marido Deja de estarle Tratando de usted Mira vos Vení Séntate Hártate eso Comete aquí No Está bien Trátenlo de usted Ustedes ahí se quieren Ustedes así se llaman Está bueno Y yo hasta los respeto Pero hasta los admiro Porque Me da un besito Usted Un besito Usted Vení aquí Trompiémonos todos Pero cuando usted No consulta a Dios Cuando usted No está Consultando a Dios Se mete en problemas Que decís Vos le sirvo de fiador No le sirva Hombre Es que es mi amigo Del trabajo No le sirvas Hombre Después te van a Embargar el salario Y van a andar peleando Con el de recursos humanos Si que no tiene culpa Que tú le hayas servido Al otro Me extiende Una constancia De salario El de recursos humanos No te pregunte ¿Para qué la queremos? No, entonces Aquí está Aquí está Mira Y cuánto Hasta cuándo Me pueden descontar Mira La ley Dice que el 20% Pero podemos llegar Hasta el 33% Y me alcanza Para servirle de fiador A este otro Porque había un maestro Bien dundo Que teníamos allá En Pan Victoria Usted no lo conoce Servía de fiador A medio mundo A todos Servía de fiador Él era buena gente Porque Cuando él servía de fiador Le gustaba Que lo llevaran Al pollo campero De regalo Unas hartadas Que se pegaba Pero eran las más caras De su vida Y qué onda Pues qué te vas a dar Pues yo voy a ir El pollito campero Y ahí va el pollito campero Y ya pues si Cuando salen de los bancos Va pues si yo quito Ya viene con la platuda Y empiezan a gastarse El mismo pis No se metan Cuando sea así No venga a consultar a Dios Consultele al banco Cómo puede hacer Para arreglar su gran Hoyo financiero No le venga a preguntar A Dios ¿Qué hago? Señor ¿Qué hago con esta gran deuda? Manda al banco Te va a decir Dios Que te hagan un refinanciamiento De unos ochenta años Creo que la haces Un día me viene una hermana ¿Cuánto gana? Míreme Yo gano como Cuatrocientos dólares Ah vaya ¿Y cuánto debe? Yo no sé Pastor Pero Este Es que yo no soy La del pisto Ah va Usted no es ¿Y quién es pues? Es que yo le da ¿Qué? Es fiador A mi hermana Ah va A su hermana Y entonces Su hermana ¿Y de cuánto era el pisto? Es que éramos cuatro Fíjese Éramos cuatro Entonces Yo puse mi casa Y mi otra hermana Puso la otra casa Y mi otra hermana La otra casa Y mi otra hermana La otra casa Un cuatro casas Y entre las cuatro Le prestaron el pisto A mi otra hermana Para que acara La gran casota de ella Pero ya no puede pagar ¿Y de cuánto es la deuda? Mire Con doscientos mil dólares Permítame Doscientos mil Cuatrocientos Al veinte por ciento ¿Cuánto es? Ochenta pesos Vaya Divida Doscientos mil dólares Entre ochenta pesos mensuales Y ya le salieron Como doscientos cincuenta y cinco años Váyale Dígale al banco Que usted ochenta pesos Puede pagar Pero lo único Que va a tener que pasar Trabajando Doscientos cincuenta y cinco años No le consulte eso a Dios Si eso está fácil Si para eso Dios te dio Inteligencia Para que puedas contar ¿O no? ¿O no? Dios nos ha dado ahí El cerebrito pues Para hacer cuentas Usted no va a ir a sacar Un plama de mil Trescientos pesos Y gana el mínimo Cada pulgada vale Como cien dólares Usted ¿Y de cuántas pulgadas Es el televisor? De treinta y dos ¿Y cuánto te cuesta? Mil quinientos O él le dice Uno cincuenta dólares La pulgada No la hace No es así La cuenta Vos vas a andar Hermanito De vos Yo ya lo estoy tratando Usted de vos Miren hermanito Usted va a andar Por la vida Este agarrando A la mujer que quiera Y metiendo con una Y cuando esté enfermo ¿A quién le va a venir A preguntar? Ay ¿Qué hago con este sida? Pregúntele al doctor Si hay cura Pregúntele Cómo se llama La pastilla Que le dan Para que Para que viva Simplemente Verdad que está Bien fácil No le pregunte A Dios Porque estos son Ídolos ¿Sabe cuándo Se le puede preguntar A Dios? Cuando usted Es inocente Cuando usted No sabe Así como Esta enfermedad Señor Yo no sé Por qué nací Mejor no hubiera nacido Esta condición No es agradable Señor Si yo estaba orando Cuando mis hijos Murieron Que las casas Se la incendiaron Que le embargaron La empresa Si yo aquí He estado adorándote Señor Mi único quizás Error ha sido Estar orando Por estos pecadores Bichos que tengo En lugar de estar Dando gracias A ti Por todo lo que me has dado Orando por mis hijos Pecadores Que a ver que hicieron Anoche Y yo pidiéndote Señor No les tomes en cuenta Su pecado Quizás ese fue el error Estar pidiendo Por pecadores Que no quieren cambiar Que no quieren dar Un poquito de amor A sus padres ¿Cuál ha sido el error? ¿A dónde me equivoqué? Señor Yo es cierto Dejé de venir Y por haber dejado De venir Ahora me Me andan buscando Para jalarme preso Yo no he sido ¿Qué hago? Está bien Y Dios te va a decir Ponte a cuenta Con tu adversario Dios te va a decir Arrepiéntete Humíllate Ve y ponte De acuerdo Con él Dios te va a decir Levántate Yo voy delante De ti Ese es diferente Pero cuando tenemos Una culpabilidad Y nosotros La provocamos Porque no venimos A consultar a Dios En su debido tiempo No vengamos aquí A ponernos Como que no sabemos Que hacer Dice el 6 Por tanto Dí a la casa De Israel Así ha dicho Jehová El Señor Convertidos Mire lo que le dijo ¿Qué cree que le va a decir? Conviértanse Arrepiéntanse Y vuelvan a mí No Convertidos Y volveos De vuestros ídolos Y apartar Vuestro rostro De toda vuestra abominación Primero Te vas a convertir Pero Elimina Todo Lo que te está haciendo Estorbo No podés Venir a decirme No podemos venir A decirle a Dios Que me ayude Y que me voy a convertir Si no dejo de hacer Lo que estoy haciendo Dios te dice Estamos hablando No estás hablando Con el pastor Porque Dios le dijo a Ezequiel Anda a decirles Que hablen conmigo Y hoy que ya están Hablando con él Dios les dice Conviértanse Pero dejen todo eso No le dice Convertite Y entra No Convertite Pero me dejas eso Ya lo dejaste Si Mostrame las pruebas ahí Y buscamos Buscá en el celular La J La J Yasmín 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 Jennifer Jennifer Aquí está todavía Mira Ah si señor No la había quitado Borrala delante de mí Y usted Ustedes Muchachas también Las mujeres Cuando vayan por la C 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 Aquí está C Amén Quítate a C Búrralo Quítate eso Hay que Ir eliminando Conviértanse Y Vuelvanse A sus ídolos Quítenlo de ahí Dice después Y volvete Vuestros ídolos Deja esa vida Porque, 7 Cualquier hombre de la casa de Israel Y de los extranjeros que moran en Israel Que se hubieran apartado de andar en pos de mí Y hubieran puesto sus ídolos en su corazón Establecido delante de su rostro El tropiezo de su maldad Y viniera el profeta para preguntarle por mí Yo, Jehová, le responderé por mí mismo Nuevamente, ahora incluye Aquellos que tú afectaste ¿Quiénes son ellos? Los vecinos ¿Quiénes son ellos? Nuestros compañeros de trabajo ¿Quiénes son ellos? Los hijos que dejaste regados ¿Quiénes son ellos? Aquellos que involucraste en tus préstamos Vienen acá Me dice un día un señor también Es que en la iglesia pasa de todo Entra ahí una señora Una muchacha Ella nunca había venido a la iglesia Se puso hasta de pie Le dimos chocolate Y usted todavía Solo a traerlo vino No volvió No, pero ella fue sincera Y me dice Pastor, yo Primera vez que vengo Pero yo no he venido al culto He estado oyéndolo Que bonito Está bien, está bonito Pero yo no Yo no he venido por Por quedarme Yo he venido a pedirle De que me haga el favor De decirle A uno de sus servidores Que me vaya a terminar El trabajito Allí en la casa Que yo ya le pagué Pastor Y se me ha hecho el mareado Y de que le debe Es que yo le di para que me arreglara Unas cositas Y él se las hizo Sí, llegó Tomó medidas Me pidió el pisto Lo dejó a medias Y después me dijo Que iba a volver Yo le di la mitad Y ya cuando vi Que había comenzado Le di el complemento Pero no ha vuelto ¿Y cuánto cree usted Que le debe? 15 pesos No era la gran cosa O sí, tal vez Para ella, sí, ¿verdad? A mí ya está Yo dije No, no, no No, no, no No, no, no ¿Y ha venido ahora? Le dije Fulano de tal Ay, no ha venido Y era cierto No había venido Pero le prometo Le prometo Que yo voy a hablar Y le prometo Que se lo va a ir a hacer No sé cómo Pero se lo vamos a arreglar Pero yo voy a hablar con él Si no llega En esta semana Aquí está mi número Aquí está Este, mi información Y ella ahí ya le puso Pastorcito Amén Dio Cuarto Deme su número Hermana ¿Cuál? Mami, aquí está mi número Anótelo ahí Ah, pues le voy a dar el millo No Solo anote el millo Si me necesita Me llamo Yo no quiero su número Usted ya sabe Dónde encontrarme Usted se fue Le dije al hermano Fíjate que vino Una señora Usted le debe esto Sí, pastor Mire que yo me quedé A media Sí hermano Pero no se hace Pero yo le prometo Ah, pues sí Sí, yo también he prometido Que lo voy a ir a hacer No Yo quiero que me diga ¿Cuándo y a qué horas? Al siguiente día Ya fue a hacerlo Sí, seguro No me está engañando Yo no quiero Una vergüenza La mujer hizo correcto No le vino a preguntar A Dios Le vino a preguntar Al pastor Ella no vino a resolver El problema en la iglesia Vino a preguntar Ella buscó una guía ¿Y quién me puede ayudar? Al pastor ¿Qué tal si yo le digo Hay un problema hermano? ¿Para qué le dio el pisto? Yo por ello no respondo Me toca que Hay que hacerlo No podemos dar mal testimonio Es la casa de Dios Y no vuelva a hacer eso Y esto fue hace años No fue ahorita Y yo a nadie le dije Solo al hermano Quiero hablar con usted ¿Le debe esto a esta persona? Sí, pastor Calladito Lo hace Y que nadie se dé cuenta Solo los hermanos Del culto de las cinco Van a saber Amén Y esos son bien santos Ellos no son chambrosos Estos son los mejores hermanitos Que yo tengo en la iglesia Los más santos y puros Ellos no les gusta el chambre Estos son personas Que van a andar averiguando ¿Quién fue? Nadie va a andar averiguando Nadie va a andar averiguando ¿Quién fue? Nadie No era caro Se arregló Dice después Y pondré mi rostro Contra aquel hombre ¿Sabes qué? No creas Que ya se arregló El problema Con haber venido Y hablar con Dios No se arreglan Así las cosas Ya Dios Está hablando Directamente contigo ¡Ay qué bonito Dios está hablando Conmigo! Sí, pero Lo que está haciendo Es levantándote De diametro Y diciéndote Estoy molesto Estoy molesto Y pondré mi rostro Contra aquel hombre Y le pondré Por señal Y por escarmiento Algo le va a pasar Y va a quedar Escarnecido Va a quedar por escarmiento Para los demás Lo que a este le pasó Les tiene que pasar A los demás Y lo cortaré De en medio De mi pueblo Y sabréis Que yo soy Jehová Mire y viene Otra cosa Similar A la que vimos A las nueve De la mañana El día de hoy Hablando acerca De que Dios puso Un espíritu De maldad En la vida De Abimelec Entendemos De que no es Que Dios pone Malos espíritus Sino que Dios Permite que las personas Que andan en la maldad Se revienten En su maldad Y les termine Yendo mal Entonces dice aquí Y cuando el profeta Fuere engañado ¿Quién? No me venga A contar Historias inventadas Fíjese que aquí En esta escena El profeta O el pastor O el consejero O el sacerdote Como usted le quiera poner Solo aparece al final Al inicio Y al final De la historia Dice Y cuando el profeta Fuere engañado Y hablare palabra O sea como que yo me ponga A decirles que hacer Que dice Dios Y Dios no me ha dicho nada Usted viene a mí A consultarme Un problema De finanzas Yo guardo la Biblia Y yo le empiezo A ayudar Y le digo ¿Cuánto debe hermano? ¿Cuántas tarjetas son? Cuatro Va ¿Cuánto debe en esta? Y en esta tanto Y en esta tanto Va Hagamos la cuenta pues ¿Cuánto paga en esta tanto? Y en esta tanto Y en esta tanto Ok ¿Qué más debe? Le debo ahí A un prestamista Ay hermano ¿Y qué le dio el prestamista A la casa? Ay hermano ¿Y por cuánto hermano? Por mil dólares Ay hermano ¿Y cuánto por ciento? ¿Y que él me cobra el diez? Pues sí Pero el diez mensual O semanal Mensual Diez por doce Ciento veinte Y el banco le presta Al veinte Mire La primerita Que tiene que deshacerse Es de esto Es que no puedo Deje de pagar Las otras cuatro Es que mis hijos Tienen hambre Deje de pagar Las cuatro deudas No es consejo de Dios Es consejo de hombre Porque Dios No le va a aconsejar eso Pero yo como hombre Le tengo que aconsejar eso ¿Qué hago pastor? Deje de pagar Porque sus hijos Tienen hambre ¿Verdad? Sí ¿Quién lo metió en el problema? Usted solito Entonces ahora Soporte todas las llamadas Soporte todos los problemas Soporte todo eso Que se va a enfermar Del corazón Es lo más probable Que le va a dar Un ataque al corazón Porque lo andan buscando Por pisto O sea Hasta se va a morir el hombre Cuando usted deba No se preocupe No se preocupe No se preocupe Se va a morir Le va a dar un infarto Le va a dar un dolor de cabeza Le va a dar cáncer Le va a dar de todo No se preocupe No se preocupe Todo se arregla Todito ¿Y qué hago pastor? Bueno mire Vamos a ver ¿Cuál es la que paga? En esta pago 50 En esta 20 En esta 30 En esta 50 Ajá ¿Y en esta cuánto debe? 500 dólares En esta 200 Paguemos primero la de 200 ¿Cuánto pagaba aquí? 50 más 30 Más 20 Más 50 140 No le pague a las otras 3 Y vaya a pagar 140 La que le debe de 200 Y el otro mes No le pague a las otras 3 Y paguele los 60 pesos A la última Ya debe 3 ¿Y las otras? ¿Cómo hago pastor? Caiga en mora Y cuando esté en mora Le van a bloquear la cuenta Y entonces empiece a pagar Pero empiece a ahorrar Hasta que salga Como que está pagando Son consejos de hombres No son consejos de Dios ¿Me entienden? Porque si no Va a pasar esto Cuando el profeta Fuere engañado Y hablare palabra Yo Jehová Engañé al tal profeta Lo mandé por un versículo Que no le pega O sea que Si usted viene con engaños Dios me va a dar a mi palabra De tuturamiento Amén Me va a engañar Y me va a poner Palabras Que no son Para que se las diga ¿Quién? A usted Como usted vino Con engaño Con engaño se va Hermano ¿Está seguro Que usted no tiene otra mujer? No pastor Pero ella dice que sí Sí pastor Si hasta niño tiene Si ya nació el niño No Hermano Ella dice que el niño Ya nació Pastor Yo Yo No No pastor No Ella loca Es que está En la misma consejería En la misma consejería Allá mire Si ahí Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis asientos Dele vuelta a dos de esos Y ahí ¿Usted por qué vino hermana? Ah para venirle a Pues sí que delante de usted Me diga que es cierto Vaya mire como está saliendo usted Usted está saliendo de mentirosa Y de loca Porque él ya le dijo Que está loca a usted ¿A quién le creo? Es verdad pastor Hermano ¿Es verdad? No Entonces ¿A quién le creo? Al final Al final Allá cuando el bichito tenía como dos años Me dijo el hermano Si era mío Si es mío Vaya pues Y hoy hasta nos reímos con la hermana Porque ellos están juntos Y yo le dije Hermana ¿Usted lo quiere? Sí No lo aguanto Me está engañando Así que le hablaba La maitra La desgraciada Le hablaba Le hablaba Y le decía Ahorita estoy con él En el súper Y ella como estaba cerquita Del súper Bajaba Allá Desesperada La mujer hasta se podía caer Dejaba A los hijos en la casa Y irlo a buscar al hombre Y allá estaba Y un día Hasta lo encontró Adentro del carro No hombre Mira si es que ella subiendo Si ahorita Si hay no más Y la otra Si así A la que no le había hablado Nada Ella misma le hablaba Me han dejado Para tal día Y a usted ¿Y a usted para cuándo? ¿Me está entendiendo Lo que le acabo de decir? Las dos preñadas A la misma vez Y la mala Le decía ¿Y a usted para cuándo La han dejado? Porque a mí Me han dejado Para febrero Y quizás Tienen como 15 días De diferencia Los dos bichitos La niña Y el niño En 15 días Lo más Me da risa Y que los veo Yo los quiero mucho No Está malo hermano Es que el mundo El pastor El mundo Si le digo ¿Se acuerda cuando me consultaba? Vea que me engañaba Pero yo No le creía Ni una Ni una le creía Mentiroso este hermano Yo lo agarraba él solo Hermano Usted está jugando Está jugando Ya se me escondía Aquí está Y cuando el profeta Fuera engañado Y hablare palabra Yo Jehová Engañar tal profeta Y extenderé mi mano Contra él Y lo destruiré En medio de mi pueblo Israel Está hablando Del malvado ¿Verdad? Conmigo no hay problema Y llevarán Ambos el castigo Ah Ah pues Era conmigo ¿Y por qué pastor? Porque cuando yo Me involucro Como pastor Cuando el consejero Se involucra Y es tapadera Y no le dice La verdad Te va a ir mal Te van a topar Hermano Mire, mire Usted va de mal En peor Si no se lo digo Y lo engaño Estoy siendo partícipe De su maldad Porque ahí dice Claramente Llevarán Ambos el castigo Como La maldad Del que consultare Así será La maldad Del profeta Aquí viene algo ¿Quién es el culpable? Autor Y consentidor El corrupto Y el corruptor Los dos son culpables Los dos Ya el Presidente Se murió ¿De acuerdo? Él ya no debe nada Se murió Hasta ahí Queda el caso Los que han quedado Vivos Dicen que sí Ya no toquen eso Ya no toquen Ya no No toquen eso El otro señor A ver dónde está Si aceptó a Cristo Antes de morir Está en el cielo Y si no A andar allá Por la India Ahorita Porque A él le gustaba Saibaba Si le gustaba Saibaba Y se fue con el Maestro peludo Aquel Todo Veinte pesos De alboroto Allá de estar con él También Porque también Ya se murió Pero Si aceptó a Cristo Salvó su vida Está en el cielo Pero Y los Que participaron Ambos Llevarán El castigo De su maldad Ambos No me diga Es que la mujer Se le metió Al pastor No es que la mujer Se le metió A mi esposo El pastor Si él es santo Si él apreñó Porque ella Se le iba a meter Al trabajo Usted Está defendiendo El pecado Pues si Si esa regalona Hasta regalona Le dice Miren Y yo soy Mejor que ella Pues si Si usted es mejor Hermana No se ande Comparando Con la podredumbre No tiene nada Que ver No 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 consienta No le diga a sus hijos Ahí está bien Lo que estás haciendo Ya se te va a quitar No se te va a quitar Dígale la verdad No engañe Porque si no Dios Se la va a ver con usted Y cierro con este Para que la casa de Israel No se debíe Más De en pos de mí Ni se contamine más En todas sus rebeliones Y me sean por pueblo Y yo le sea por Dios Dice Jehová El Señor Que bonito verdad Terminó el culto Hemos quedado aprendidos No Ande con engaños No le consulte Al pastor Cuando usted sabe Donde consultar Consulte Cuando usted Tenga incógnitas No haya respuestas Pero no cuando tenga Que arreglar su problema Dios está ahí Está en la palabra Solución Órele Y consúltelo Órelo Órele Órele Y consulte La palabra de Dios Si solo ora Puso la petición Y no sabe Donde está la respuesta Si solo sabe Las respuestas Y no sabe pedir Es como el que lo tiene Todo Y todo lo desperdicia Teniendo la palabra No consultan con Dios No hablan con Él Si usted vive una vida Fuera de ídolos Va a tener una vida Llena de bendiciones Démele un fuerte aplauso A nuestro Señor En este momento Acabamos de terminar Una predicación Y si usted es alguien Que nunca le había recibido Estimado amigo Yo le invito A que usted haga esta oración Señor Jesús Yo te recibo Como mi único Y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste en la cruz Por mis pecados Me arrepiento Señor Porque soy el pecado Gracias le doy al Padre Porque Él envió A su Hijo Jesucristo A morir en mi lugar Gracias Jesús Por salvar mi alma hoy Si usted es un hermano Que ha estado escuchando Esta palabra Le invito a que la ponga En práctica Y así Poder ser personas De bien en esta sociedad En el nombre de Jesús Me despido Amén Y Amén Amén